Qatar Airways incrementará sus vuelos desde Málaga a Doha en verano de 2020. La ruta a Málaga inaugurada en junio de 2018 se ha posicionado como uno de los destinos más populares entre los pasajeros de esta compañía. Por este motivo, y tras el aumento de las ventas anticipadas, la aerolínea ha decidido aumentar sus cinco vuelos semanales a un servicio diario durante los meses de julio y agosto. Los pasajeros que viajen desde Málaga podrán disfrutar de conexiones a más de 160 destinos, algunos tan populares como Singapur, Jakarta o Sydney. Málaga es, en la actualidad, el tercer destino español de Qatar Airways.